¿Qué son las muelas del juicio? Te lo explico en un minuto. Los temidos terceros molares son en realidad un vestigio de la evolución que ha ido desapareciendo a lo largo de los años, debido a que nuestra dieta, desde épocas del pleistoceno, ha sido cada vez más blanda y procesada, lo que elimina la necesidad de tener esos dos pares extra de muelas. Estos aparecen entre los 18 y 24 años, ya que es la edad en que los maxilares terminan de desarrollarse en los seres humanos, pero pueden haber estado ahí desde mucho antes, acechando entre las sombras. Si corres con suerte, tus muelas del juicio pueden salir rectas, sin dolor e incluso ser funcionales, pero si estás más al lado que el mar muerto, tus cordales o terceros molares no tendrán espacio para salir como se debe y tendrán inclinaciones que pueden afectar a otros dientes y causar mucho dolor. Desafortunadamente, la evolución trabaja lento y faltan varios miles de años para que comiencen a nacer los primeros humanos sin muelas del juicio. Hasta entonces, toca realizar extracciones. Pero eso es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.